Cuando apareciste Habló una voz en mi interior Al borde del vacío Tu mano me alcanzó Tú, cada vez que caigo estás Tú, mi credo y mi pecado Mi ángel endiablado Siempre tú Que en mi oscuridad eres luz Un grito encarcelado Mi vicio encadenado Siempre tú Tus huellas a mi lado Tú vienes donde voy Perdida en el camino Borraste mi dolor Tú, cada vez que caigo estás Tú, mi credo y mi pecado Mi ángel endiablado Siempre 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 tú Que en mi oscuridad eres luz Un grito encarcelado Mi vicio encadenado Eres Eres tú En un túnel sin salida Me quitaste mil espinas Con tu miel en mis heridas Con tu miel en mis heridas Revivió mi corazón Tu, siempre Sin saber cómo ni cuando Tu, siempre Te acercaste sin dudarlo Tu, siempre Encontré en ti la razón Cada vez que caigo estás tú Mi gelo y mi pecado, mi ángel encablado Siempre tú, que en mi oscuridad eres luz Un grito encarcelado, un grito encarcelado Siempre tú, que en mi oscuridad eres luz Mi gelo y mi pecado, mi ángel encablado Siempre tú